Vamos a ver que trae este Pero hoy tenemos un paquete especial La Juegosfera La Juegosfera Aquí viene la Juegosfera Vamos a ver que es esta Acá al lado La roga Lo rompí Voy a pedir el reembolso Ahora lo editamos el video Vamos a ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué fuego es? ¿Qué fuego es? Oh, Resident Evil 2 A ver, vamos a ver La otra vez que no jalo A ver, este que me salió más caro Más le vale jalar Si, más le vale jalar Oh, 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 oh A ver Y tampoco Dale A ver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se ve bien o culero Culero ¿Ves? Uy, súbele, pendeja, súbele Allí yo creo que está bien, ¿no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, opciones Tipo, ajá, no tenga nada ¿Para qué ver este escasezalete del juego, no? Y lo mismo que el Mega Man No se le pueden borrar los datos Ay, mira, no tiene aquí No tiene dato Y trae los dos en uno A ver, vamos a verlo allí Violento, violencia, mucha violencia Color, no mames, ¿cómo que es? Roja Pero hasta te dejaron escoger el color Esto es exclusivo de 64 A ver, sí, 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 güey Pinches videos más culerísimos Ay, no se nota tanto No mames Con razón de los rebajos Les bajaron la calidad de aquí Para que cupieran en el chingado cassette O se los bajaron tanto que A la verga, ¿viste esos bugs? Aguas exclusivos de 64 ¿Viste? Bugs exclusivos de 64 A la verga Así se verá el juego, güey Bien culero Ni se ve tantita mejor ¿Eh? ¡Pres! ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No te disparas! ¡Soy un humano! Pues sí se ven mejor detallados los monos, ¿no? Nada más que qué pedo con esas imágenes Así, medio cochones ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No tengo ni idea, cariño! ¡Por la vez que conocí algo que estaba equivocado La toda la ciudad fue infestida con zumbis ¡Ve! Pinches bugs más culerísimos Aprovechamos Ah, no, aquí no hay bugs Para tratar de tirar, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿Qué hago? ¿Que me muevan? ¡No hay bugs! ¡No hay bugs! ¡Pff! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, güey Están las caras de mí No hay nada ¡Ah, no me hagas! ¡Ah, puta madre! ¡Ay, me dejaron en mí! ¡Pues se ve ahí con el que, güey! No, güey No mames, pinche control Está bien culero Con el 64 ¡Ya me mataron, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¿En qué pensaba Nintendo ¿En qué pensaba Nintendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver ya ¡Quítalo! Ya está En bolsa Es una bill bolsa ¡Chinga! Extremadamente urgente ¡No mames! Llegó hasta el último día que tenía el pinche Fedex Ah, mía, que sí trae abre fácil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡No se ve! ¡No mames! Una bola de... Una bola de... Una bola de cinta ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Ah, sí, sí! ¡Aja! ¡Ah, sí, sí! Es como el puto juego más caro que compré y es el que peor viene en una puta bolsa ¡No mames! ¡Ah! ¡Está el crap! Este es el Day 4 Se supone que con el Expansion Pack solamente puedes jugar este... Brood War Sin él nada más es la campaña normal A ver, vamos a ver si es cierto ¡Ay, la imbécil caballa! Te metí pa que vibre Y control Y le pones una pilita Y se la chingue en un juego Oh mierda Se ve igual de culero que en PC Oh no puedo ver Culerisimo Ve Que tiene esos graficazos No mames lastima la pinche vista Oh dios Oh dios Que? Es el día de la independencia o que? Tiene dos jugadores A la verga, hasta dos jugadores Ah no man, se ve bien chingón Ahí los monets Escenario Terran una hora Borró todo Solo tiene para grabar dos A ver Los ser Y los protos Los protos otra vez Pero ese ya es de la expansión Ahí dice Brood War Brood War Y otra vez lo serve Las expansiones son las que no puedes jugar Brood War solamente se puede jugar con esta cosa Si ya dale Nada mas puedes jugar las tres campañas normales Yo me acuerdo que hablaban en PC Si Si, aquí no hablan Tiene todo el puto juego Pero no hay voces Más que aquí creo A ver con que Ah no mames va bien rápido la pinche flecha A ver, a ver, a ver Lento, 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 lento ¿Qué? ¿Qué? No te reanudan No te reanudan Es que me no sé Ya tú sabes como jugar No seas imbécil ¿Cómo vas a ver cómo jugar este tipo? Stop move Oh mira Voy a atacar Ataca Ah es que No mames es para arriba No me gusta Es que va muy rápido esta pendejada Mira, siéntelo Para un lado Va bien puto rápido ¿Tú no? No, no me dejan filmar Me manda hasta la esquina ¿Por qué te sale map location? Ajá ¿Qué es eso? Sin puta madre Lo voy a decir Acá no Hay que explicarlo con esos controles Oh mira, a donde? Se lo esperas tan bien loco eh Me acuerdo que empecé y no se veía culero eh Se veía culero No se ve ni la vida Ahí está mira No se ve Ahí están las barritas verdes no? Están blancas ya dijeron daño Pero no te dice nada de la unidad? 40 de vida Oh si te dice 34 No te da las especificaciones como en PC no? Pero Por que no hicieron esto con el 2? No verdad porque hubiera sido culero Y ya te van a chingar a este miren Dino mas tiene una barrita Ay miren Esta llega moriéndole Ya le cortas Ya ya es que es corto aquí ya Ya? Ya ya De ebay según yo lo compro en Amazon Ah no en Cosima Mercado Libre En Amazon No más son los juegos de Xbox y TV, no más. Pero ya mero toca abrir la cajota donde viene la juegososfera, güey. Mira, ¿qué puede venir aquí? Mira, mierda, chingadero. Mira, una colcha, güey. Una colcha. ¿Y qué es esto? Oh, 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 oh. Una puta caja para un juego de Xbox. Según es nuevo. Según es nuevo y original. ¿Y el jueguito que ando jugando? ¿Cuál es? ¿Y cómo se llama? Skull and Hype. Pues neta, no sé si sea original. Este sí desconfío, voy a verlo en la verga. Aunque se caiga el precio. No mames. ¿Qué? ¿No lo abro? Mira, pásame el de ahí. Pausalo. Ya. Pues sube la imagen a Facebook. ¿Lo abro o no lo abro? Este sí trae esto. Sí, güey. Este es europeo. Lo pedí en noviembre del 2015. Me llegó en... ¿Enero? ¿Mayo? ¡En junio! ¡Ja, ja! 2016. Y este, pues no sé, no... Neta, no confían los vendedores de... De ahí, ve. De ahí, ve. ¿Lo abro o no lo abro? Pues desde la presentación, ¿no? ¿Qué es el cartón? Pues sí, es que es un bill cartón. No sé si es... Claro, claro. No, no. Ajá. Ábrelo ya. No mames. No. No. Ya, ya. No, neta, no confío en esa otra vez. En... Mercado Libre, nunca confíen. ¿Y cómo para lo que no te pasa? Bueno, está chido el juego. Pa' jugarlo en el... En el Q. O en el Game Boy. Cualquiera de los otros. Sí. Exactamente igual. Pinchis cajotas para esta mamadita. Manual, a ver, vamos a ver si es nueva, original. O sí, está bien impreso. Si era original, vale bien. Perdido el precio. A ver, quítate de la luz, pendejo. Uh, sí se lo hicieron. Jajaja, vale verga. Pues sí se surgió. Jajaja, sí se surgió. Jajaja, sí se surgió. Nota. ¿Desarmadores? Allá abajo. No. Desarmando el... Cartucho original. Desarmando el... Cartucho original. Nuevo. Es que nuevo, ¿no? Ya perdió ahí la mitad de valor. No. No. Ya. De Chueco. Pues sí, mi aparato es el chingón, eh. AG-61 de 3 brillos, no 2. y en español ya creo que el mío tiene más idiomas a lo mejor es porque debe ser uno de europeo ¿no? el pindio ¿qué? no hay datos imposible igual a mí me salía ¿no se quitaba? sí oh shit, aquí no bueno, sí conviven con los vendedores de Mercado Libre jajaja pero falta pedir los Megaman 0 nada más me falta el 1 el 3 y el 4 originales yo los tengo piratones ya se les acabó la pila creo creo al 1 yo le puse la pila a ver cuánto aguanta pinche madre pinches letras van bien rápido ni pa' leer jajajaj me falta comprarle una pila nueva esta cosa que está inflada puro inglés C4 ni siquiera sabes qué significa C4 C4 perfecto tonante ah nosotros como tenemos B2 wey no damos niña jajajaja Eres un super maestro, eres super conocedor. Vio a comprar de un Final Fantasy, ¿verdad? De esos de los que nada más te describen. O de esos juegos que te dicen con qué te van a atacar, con qué te van a atacar como las caricaturas, esas pendejas que ves en Chinas. ¿O no? No se quitan, pendejo. Al menos esta especie es puro juego. ¿Eh? Después de tantas letras, es puro juego. Sí, ya. ¡Cállate, hijo de puta madre! ¡Cállate, chinga! ¿Con cuál era? ¿Wei? Debes de darle ahí con la... Sí, con la... Ajá. Así que aquí el mapa está dándole select, ¿no? Creo que está... Select. Select. ¿Tú le sabés para atacar a los enemigos con tus guantes de proyectil? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche madre! Pero luego te sales de incrementar tu experiencia. Y... Y... Te logramas más fuerte. ¿Oye? Te siguen bajando lo mismo No mames Hasta parece que cada vez que aumentas tu nivel Te bajan más Ay wey Que chivicho Una vez por misión Ahí se vio de nivel Aquí está el bicho Ahí el primer jefe Quien sabe tal Tal vez si este se muera No mames No Los dos está atrás Ay wey Pega ya Ahí voy Pega ya Pega ya Pega ya Pega ya No mames No me voy a salir o no. No me voy a salir otra vez. Ya se te acabo la energía. PINCHEN RIE DE MIERDA, SE ACABA CON LOS NOS MENOS, AHÍTA UY LOS COSOS ESOS TAMBIÉN, BAJATE LAS PELOTAS OH PINCHEN MADRE NO MAMES, NO LA VI NO LA VI, GIGANTE ESA COSA Y NO LA VI NO LA VI, NO LA VI NO SE MUERE NO SE SE PASTE QUE TAMBIÉN AHÍ DOS ESTIL DE TRUELA AHORA SI, PÉGALE NO MAMES, SI YA SALIÓ ESA COSA SIEMPRE TIENES UN PEDO TARDAS MUCHO MAMEO LE DA LE DA AL PISO AJÁ En un juego donde no le puede estar al piso, le da al piso A la flampara, al final se le pega PICHI CHINGADERA CARGAR 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 A ver, vamos a ver PENCHEN PINCHEN TRONCO FEO AHÍA AHÍTA CÓMO TE TARDAS CABRÓN NO MAMES AHÍTA YA LES DÓ Y aquí vamos a sacar ahora si la juegosfera, y hay que curarnos porque ya empezó el sultán y hay que ver la comedia, ¿verdad? Y aquí vamos a sacar, ¿verdad? Y aquí vamos a sacar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ay, ya le rompí todos los cables, y cortarle. Ay, tan pequeño, diurex, ¿cómo caras? ¿Quieres una ayuda? Ah, una pantalla. No sirve. Ay, me la regaló, no vas a decir, a ver si la puedo enrobar. Ah, bueno. Muy bien. Y aquí viene lo bueno. Ya se apagó el patelito, vale mal. Ay, yo rompí todos los casetes. Grava, ¿qué te dejo aquí? Tetris. Tetris. F0. Army main, I combat. Ahora te faltan controles. Army main, Sargent Heroes. Army main, Sargent Heroes 2, y Biofreaks. Y aquí el chavo que lo ven todas las cosas. Si lo quieren. ¿Se ve bien? No. Bien cool. Bueno, sí, también las presentaciones están muy feas, pero vamos a ver. Ya. Pausalo, vamos a ver cuál tipo. ¿Cómo que hay en los tres? Se veían, hubo bien unas versiones que eran todas verdes. Pero no las. ¿Tin? ¿Qué es el juego de culo, señor? Desde ahí. Desde ahí sabes que el juego está culero. Con la música. Qué triste era. ¿Ya viste? Tiene que ver la mejor bósfera, güey. Ajá, así. ¿Qué hizo? No sé, güey. Pues dale ahí, güey. Pues sí, de mí. Ajá, dale ahí. Ajá, dale ahí. Vuelte, güey. ¡Haz algo, haz algo! Yo creo que llenar la figura, ¿no? Vamos. A ver, dale a salir. Y ponle, me lo río. esta demasiado cabrón este juego no mames el pinche tetris este como se llama? el que te habia dicho el otra vez de arcade no mames, no mames tantito del lado de la palanquita y se va del lado todo completo a la verga que pedo con esto y se mira a ti que bono weó ahora hay un 10 wey jajaja 10 y 30 oh no mames bajé y cuarto ¿Qué es lo que se dice? a la verga asi viste eso oh no mames pinche curva esta bien ojete a la verga ahora si voy a ir de la verga ¡Uy! Sh** ¡Urgg! no mames tú yo que nomás le vas pintito a la chingada palanca y se va a abrir un movimiento ¡Urgg! Bueno, no te fue tan mal Yo creo que bajé otra vez, ¿no? Sí, güey Bueno, ya, quítalo No sirve ¿Qué? No, esta no Me la regaló Ajá, me la dio para ver si la ropa da agua Si no, se la cambio de esa, la pantalla O para refracción No sirve Versus Psycho Clown Sapo Cyber Minatek Mira ese, trae el helicóptero Y Gina, ¿viste? Gina, princesa guerrera Un joyous Target libre Libre, bibre, bibre, babies Esas graficazos ¡Sacazos! Ok, ganando peleas, solamente saltando. ¿Dónde están los combos? Yo creo que solamente haces un solo combo. Cuarro, cuarro, cuarro. No mames, son estos. Las flechitas. Con estos drinques, pero el otro para los paraguas. Ven, vamos a hacer. O sea, nada más pateas. Bueno, lo que es eso? ¿Tú, un comacate? ¡Jajaja! ¡Chau, quiep! ¡Han por cero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uf! No, 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 no. ¡Ohh, ¡Ebani, Bikano! ¡Ebani! que te baje no me acuerdo que aquí te despedazaban también podías cortarles el brazo y todo eso ¿cómo? no sé ¿cómo no me acuerdo? no pues es que, ah mames, esta cosa la jodí cuando tenía 9 años creo bueno ya ya, vamos a y el gato yo me acuerdo que era air attack en play, quién sabe pudo estar mal army men air combat oh, mierda, se ve hermoso oh, este maldito juego juego, sonido, control y del star si, si, este se puede jugar, de dos no lo teniste no, 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 no te doy miedo oh, mierda ay, no mames te disparas con este, eh no mames, disparas con este, pues ay, cambile pa'cá te disparas con este y con este te mueves así los laditos y a ver este no te estás de regas quieto bueno, lo vamos a jugar así, no mira Que raro Uy, este disparo de algo ¡Uy, mi soldadito! ¡Uy! De plástico ¡Uy, uy! Y tu bombardea todo lo que se mueva ¡Uy, destruye un soldadito amarillo! Una pierna Ajá, se los podéis dejar calcar en el siguiente Un rey también loco, ¿no? Ajá Vamos a usar los soldaditos de plástico ¿Viste que trae una bazooka? Ajá ¿En qué plastic supraje? No se creo que no se... ¡Cual! el final te disparaba el chingo de poder un play aquí no sé pero se ve más bonito que un play y y y y y y y ¡Ay, Dios mío! ¿Y lo que está que está detrás? ¿Y lo que? ¿La caja? Pinche caja, joder. Son de plástico y tienen tecnología de portales. Sí, güey. Son de gritos amarillos contra marrones. Me noté también en español, cabrón. ¿Logueron, mis hijos? Ah, se graba en la memoria. Uuuu, también trae los pasmos. Órale, qué loco. Ya. Ya. Dale. Oh, 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 oh. Este juego estaba bien bugueadote en Play. No se lo recuerdo. ¿Qué? Dale, me vas para probarlo. No se lo recuerdo. a ver si te agachas y te agachas y te paras la cara del soldado y arriba el disparo jajaja puta mierda con estos pinches chingaderas al revés Kinch hijos de su puta madre les dijo que esta madre tiene que estar al revés ah aquí está no mames ahhh no mames jajaja se derrite jajaja chico ego esta bien vergas no mames me bajaron un putero de vida y yo apenas empece jajaja ay el dedo anasta sin apuntar Pero que asquerosa puntería tienen esos. Este juego también la mira desviada. Y como cambia de. Y como cambia de. Me acuerdo que disparaba en play. Aquí. Era una puta mierda eso. Te tenías que aprender como disparar con cada arma. Porque estaban todas mal. Se derritieron. Se ven bien vergas ¿no? Pinch juego culero. Cómo lo hicieron no sé. Está bien perro. Ah no mames que me dio. Ya viste como huele a plástico cada vez que te dan un balazo. Ajá. De hecho las balas son plástico. Ay si hijo de. Vamos a chitar la balazón. Para tumbarte al tanque. Ay uy donde está. ¿Dónde está el tanque? Vamos a meter un puto madrazo. Aunque me mata yo creo. Si. Si había un tanque. Yo me acuerdo que ahí está mira. Ah no estoy loco wey. Si me acuerdo todavía. Pero apuntale. Ay. Se mueve bien lento la mira con esta cosa. O el tanque es muy rápido. Ay si. Mira se lo echó. Le dio por la espalda. Ay. Ay. No mames. Ja ja. Eso era lo que te decía. Se voltea bien en seco ese culero. Ese es vida. Ese es vida. Y viste esa cara de arriba. Ajá. Ay. Pinche acción bien vergas en este juego eh. Que Call of Duty. Que la verga. Aquí están los soldaditos de plástico. Tienen más acción. Y luego salen metralletas wey en el piso. Te bajan en seco. Ah. Pinche madre. Senta bien feo. Eh. Ah si. No mames. Que querías. Era play un 64. Y este juego estaba bien vergas. Podía de cuatro. De dos en play. De cuatro en. De cuatro en. En esta madre. A matarse. Y podías usar a varios monitos este. A varios personajes. A varios personajes. En el 64. Y en play. Nada más era del bin soldado. Así verde. Y ya. No te quito para acá. Esos weys. Que pedo. Son. Esos. Esos. En el caso. Que pedo. Mines. Ah. Puedo matar. Creo que este culero igual. Esos. El. Peque hijo. Dispara. Todos esos efectos. No se ven en el otro. El de las balas. Allí saliendo. De la cámara. No. Es el que te. Mandan como a volar. Creo que no tenías. Nada más te dispara. Un niño. Y chingas. Acá atrás. No. 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 Me mareo. Uh. Oh. Qué pé**o. Naomi, no tengo un tiro. Ay, lanza granada. Mira al revés. ¿No te daban el detector de minis? Ahí está. ¡Mintamadre! ¡Mintamadre! Toda la vuelta no nos puede dar de esta cosa. Mira. ¡Mintamadre! 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 ¿No tiene otro? No, ¿verdad? ¡Mintamadre! 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 Los verdes contra los marrones, así, creo que el otro si tenia voz. Se aventando cohetazos, la cara del coronel. El héroes 2, este solo salió para 64 y play 2, ya no salió para play 1, pero el air attack, el air combat si salió el 1 y el 2 para play 1 y también para play 2 salió el 2. El héroe 2, este solo salió el 1 y el 2 para la play 1. General Plastro. Si, güey, de Plastro, de Plastro, güey. ¿Entiendes? El juego de palabras. ¡Ajá! ¡Jajaja! ¿Por qué no traigo balas? ¿Con cuál? ¿Cuál disparas aquí? ¿Qué? ¿Con una escopeta? Y no se muere. Ahora aquí disparas con A y no con el de abajo. ¡Corto una escopeta, no se muere! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que andan con las soldades allí, eh? ¡Ah, sí! Mira esas madres son para... como para transportar y arriba y con cual cambio con este que pedo que es infinita no mames este si nunca lo jugué nada mas vi que salió pero nunca lo encontré este es totalmente nuevo para mi a ver no mames mueran los espías de los azules listo ya es que